Hoy, en la conferencia de prensa, llegan nuevamente reporteros de la televisora estadounidense Univision, donde el presidente López Obrador queda sorprendido con la reportera de Univision y en sus manos traía una carta enviada desde Ecuador al presidente de México. En esta carta solicitaban ayuda inmediata para rescatar al expresidente de Ecuador, Jorge Glass, que estaba en una de las peores cárceles del Ecuador. Esto dejó sin palabras al presidente de México, porque el mismo aseguró que no ha recibido ninguna carta que presuntamente envió Jorge Glass a través del expresidente colombiano Ernesto Samper. Además comentó que investigará si esta carta no ha llegado con Alicia Bárcena, porque ¿Cómo es posible que llegue primero a la televisora Univision que a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México? Y tampoco fue mencionado por el presidente de Colombia el día que se llevó a cabo la reunión de las comunidades, estados latinoamericanos y caribeños que se realizó hace unos días. Esto no es muy creíble. Asimismo, el presidente anunció que este asunto lo dejará a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la carta no cambiará la demanda que impuso México a Ecuador. Ahora veamos el contenido de esta carta enviada desde Ecuador a la cadena de televisión estadounidense Univision. Hasta ahí, ahora sí la carta. Está fechada, gracias señor presidente, Jessica Cermeño de Univision. Está fechada el 15 de abril de 2024. Dice al señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, soy Jorge Glass. Gracias por el asilo. Le pido perdón como ecuatoriano. Estoy en la peor prisión de Ecuador y en huelga de hambre. Ayúdeme, ayúdeme. Aquí hay una persecución brutal contra todos los progresistas. La ayuda internacional puede hacer algo. Un abrazo. Firma Jorge Glass. Como le decía, señor presidente de Univision, tiene información de que Glass envió una carta de puño y letra con lápiz a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y a Luis Inacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Vi a Ernesto Samper, el expresidente de Colombia. Ellos, él, Samper, entregó la carta a Petro y ya se la entregó a Lula da Silva. ¿Usted tiene conocimiento de esta carta? ¿Le han entregado esta carta que está enviado a usted? No, no, por eso me llamó la atención. Pero vamos a ver si no la recibió Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores. Pero a mi oficina no. Pero bueno, qué bien que ya la das a conocer. Nosotros nos reunimos, presidentes, primeros ministros, mujeres y hombres, para tratar el tema hace poco antierno, sí, en una videoconferencia y se trató el tema ampliamente. Esa es nuestra postura. Ahí precisamente Lula retoma una propuesta del presidente de Bolivia, Luis Sars, para cuidar la salud del ex vicepresidente de Ecuador. y se plantea el regreso al estado anterior a la toma de nuestra embajada. Es decir, que se le regrese a nuestra embajada o que se le dé el salvoconducto para regresar a… para venir a México o a cualquier otro país. Eso se planteó, nosotros no nos oponemos a eso, sin embargo, no es esa nuestra única demanda. Demanda, nosotros lo que queremos es que resuelva la Corte Internacional de Justicia porque hubo una violación flagrante a nuestra soberanía y al derecho internacional. Son dos cosas, el derecho de asilo, en este caso para el ex vicepresidente, que estaba en nuestra embajada y fue sacado por la fuerza de nuestra embajada, violando normas internacionales y el derecho de asilo, que México siempre ha defendido. Pero también nosotros queremos un acto de desagravio, queremos que la Corte de Justicia Internacional suspenda los derechos de Ecuador, de Naciones Unidas. En tanto, no hay una disculpa pública y un compromiso de no repetición, primero. Segundo, que también nos importa mucho, es que la Corte de Justicia Internacional se pronuncie para que, si se repita, se repite este bochornoso hecho, esta violación flagrante a la soberanía de un país al asaltar su embajada, que intervenga el Pleno de Naciones Unidas. Todos los Estados Unidos, todos los Estados Unidos, y si la decisión del Tribunal de Justicia Internacional es la expulsión definitiva de un Estado miembro, se vote en la Asamblea General y que no se puede ejercer el derecho de veto que tienen cinco naciones. Algo que, por cierto, es obsoleto, porque tiene que ser la Asamblea General de Naciones Unidas la que resuelva sobre estos casos. ¿Por qué queremos que resuelva así la Corte Internacional de Justicia? Porque si no, pues ya no se podría vivir en un mundo regido por leyes, por normas. Además, esto que sucedió en Ecuador no pasaba en América Latina ni en la época de Pinochet. Fueron a protegerse a nuestra embajada, cientos de hermanos chilenos que si lograban llegar a la embajada se sentían a salvo. Antes de llegar, había militares cazándolos para asesinarlos, pero al llegar a la embajada ya tenían la protección de la embajada, la protección diplomática. Y Pinochet, con todo el daño que causó, con esa mancha que le dejó al hermano pueblo de Chile que no se va a borrar ni con todo el agua de los océanos por el asesinato al presidente Allende y a miles de chilenos, no se atrevió este dictador temible a invadir nuestra embajada, como tampoco se atrevieron otros dictadores en Argentina, en Colombia, en Bolivia. Entonces, no queremos eso. Yo estoy totalmente de acuerdo en que nuestra América sea un continente de paz, que siga siendo un continente de paz. Después de conocer esta petición de ayuda desesperada por parte de Glass, que hace específicamente hacia usted, hacia Lula da Silva y hacia Gustavo Petro, ¿México está dispuesto a tomar alguna otra medida personalmente para ayudar a Glass? Lo que está pidiendo él, y seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores, va a establecer comunicación con la Cancillería en Brasil, en Bolivia, con otros países para cuidar la salud de Glass y resolver su protección, su derecho de asilo. Pero eso no va a detener nuestra denuncia. O sea, son cosas distintas. Nosotros ya acudimos al Tribunal de Justicia Internacional y vamos a pedir que se sancione a las autoridades, al gobierno de Ecuador, también decirle que esto no es de ninguna manera en contra de los hermanos ecuatorianos. Este es un asunto de una irresponsabilidad, por decirlo menos, del gobierno de ese país. ¿Y haría usted una petición formal a Novoa, a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, para que la situación en la que está Glass cambie? Yo le dejo este asunto a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias, señor presidente. El 30 de abril y el miércoles primero celebrará las audiencias públicas en el Palacio de la Paz de la Haya. Justicia pronta y expedita, que no vayan a seguir el mal ejemplo del Poder Judicial de México. Bueno, ya sin lista, ¿no? Los cuatro. No le hace que haya motín. Este, ya. Porque es que necesitamos cumplir el compromiso. Los compromisos se cumplen. Y ya después nos vamos. ¿Sí? Está cerca Puebla. Está cerca Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!